Con motivo del Día Internacional del Cáncer, nos reunimos hoy aquí con nuestro lema Enlazados con la Vida. Entre todas y todos nos unimos enlazándonos por una causa muy bella, la vida. Las personas que padecen o han padecido esta enfermedad luchan día a día con todas sus fuerzas para lograr una mejor calidad de vida, sin perder nunca la esperanza de Susana Crión. Casi 10 años va a cumplir a NOP, Asociación de Ayuda a Personas con Cáncer de 90. He formado parte durante todos estos años como socia, voluntaria, también como parte de la junta directiva, como vocal, secretaria, y en este último año he tenido el honor de ser presidenta. Ahora ha llegado el momento de mi regreso, y lo dejo en buenas manos. A la gente joven, que siempre estará acompañada de una junta directiva con mucha experiencia. Tengo el gusto de presentarles a la nueva vicepresidenta, Beatriz Fidalgo. Un aplauso para la vicepresidenta. Quien estoy segura llevará a cargo todas sus tareas con mucha fuerza y voluntad. Y también tengo el gusto de presentar al nuevo presidente, Felipe I. Gran. Comprometido en muchas causas, con gran voluntad, y sobre todo con capacidad para asumir esta responsabilidad. Es un gran luchador y me siento orgullosa de que tome mi relevo. Acompañado, por supuesto, por toda la junta directiva. Muchas gracias a todas y a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. No llevo nada preparado porque lo que tengo, lo tengo aquí. Quiero hacer, primero, dar las gracias porque para mí es un privilegio y un honor. Y segundo, quiero hacer un llamamiento a las familias, a las personas que están al lado de estas personas enfermas, para que sepan que estamos aquí para todo. Y cuando digo para todo, es para todo. Para ayudarles psicológicamente, moralmente, físicamente, asistente social, psicólogo, lo que sea. Lo único que tenéis es que decirles que estamos aquí, que si no pueden venir, nosotros vamos, lo que haga falta. Vamos a poner empeño desde mi situación para que nos oigan en todas partes y para que nos ayuden en todas partes. Me refiero a los entes sociales, locales, ayuntamientos y personas que se tienen que involucrar en este y en otros temas. Que os doy las gracias, que cuento con vosotros, que nosotros solos no somos nada, que juntos somos invencibles. Que estamos aquí. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias a Magda y a Bea, las chicas muy guapas y jóvenes. Quiero agradecer a todos los miembros de ANOP, tanto a la Junta Directiva, como a los socios, colaboradores, voluntarios, voluntarias, la gente afín también, que día a día luchan con el lema que tenemos hoy, que lo tenemos en el panel, enlazados con la vida. Creo que desde ANOP se desarrolla una gran labor, muy necesaria, en esta sociedad. Puntualizar que entre tantas enfermedades que existen, pues el cáncer es una muy dolorosa para las personas, pero que tiene grandes oportunidades en lo que es la prevención. Lo cual eso nos da y nos aporta esperanza a todas y a todos. Hay que concienciar a la población de que es necesario poner en práctica todos los conocimientos que actualmente tenemos disponibles para promover las acciones eficaces y prevenir esta dura enfermedad. Por mi parte, agradecer a la nueva Junta Directiva, por supuesto, y todas las personas que ayudan de una manera o de otra, cada uno lo hace a su manera, para enlazarnos con la vida. Espero que entre todas y todos consigamos seguir luchando desde ANOP y podamos desarrollar nuevos proyectos. Evidentemente, vamos a respetar los proyectos que durante tantos años se vienen haciendo, pero entre todos y todas las personas que conformamos la Junta Directiva aportaremos nuevas ideas y seguro que de ahí salen, como digo, proyectos nuevos. Por supuesto, también agradecer a todas y a todos la presencia que habéis tenido de asistir a este acto. Y bueno, me he dado cuenta que ya habéis empezado con el lazo, pero quiero seguir invitando a que dejéis vuestra huella simbólica con vuestras manos. Ayudaos por Andrea, que es nuestra monitora. Levanta la mano, Andrea, que te vea. Con el fin, pues, simbólicamente, como digo, seguir solidarizándonos con las personas que están o han padecido esta enfermedad y, evidentemente, con sus familias. Yo, personalmente, he trabajado en España con niñas con cáncer, aparte de vivir en mi familia la enfermedad, y sé lo duro que es. Por eso quiero puntualizar que las familias es un punto muy fuerte donde también hay que apoyarlas. Y también, a lo que ya veo que también estáis haciendo, alrededor del lazo podéis dejar vuestra firma o mejor, cualquier dedicatoria o unas palabras de ánimo, de apoyo, como queráis. Para los más peques, contamos con Globo Flexia 90, que ya veo que no sé si se va a quedar sin globos, para que puedan disfrutar un poco del arte. Y nada, sin más perámbulos, vamos a continuar dejando nuestra huella enlajados con la vida. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.